¿Qué pasa con Pepe? ¿Qué pasa con Pepe? ¿Qué pasa con Pepe? ¿Qué pasa con Pepe? Porque entiendo que en Europa efectivamente, y lo vamos a informar detalladamente enseguida, en Europa sí hay rebrote, toda vez que hay países que ya habían controlado el tema del brote y de pronto se vuelve a concentrar el contagio y la letalidad. Pero lo que estamos viendo en México es que nunca se ha aplanado la curva, como nos ha dicho la autoridad, sino ahora por esta temporada invernal, quizá tú nos dirás, eres el experto, se está incrementando. Y eso es lo que alarma, llama la atención y nos obliga a hacer un llamado a la sociedad a observar con mucho cuidado las medidas sanitarias necesarias. Sí, así es. La época invernal ya venía las cosas sin ninguna duda, Pepe. Pero, mira, también hay un contexto muy complicado en el que tenemos en México. Los estados, todos los estados están presionados por la reapertura económica de los diferentes sectores, hasta estadios de fútbol y de béisbol están abriendo ya. Tenemos, por otro lado, mensajes equívocos, al que el presidente insiste, contradiciendo a su subsecretario, en que se rompió la pandemia otra vez porque ya no han muerto, pero ese mismo día se nos informa de nueva cuenta que volvimos a nivel de 500 muertes, de 500 muertes diarias, ¿no? Esto es un indicador importante que debiéramos tomar en cuenta. Entonces, en este contexto, pues es muy, va a ser muy complicado, además del tema que tú dices de la... Así es, mira, la verdad es que, te insisto, la presión por la apertura económica ha sido muy grande y, bueno, esto ha sido algo que se ha ido dando sin tomar necesariamente medidas más importantes. Y también tenemos un gobierno federal, yo he dicho, Pepe, claudicante ante el tema de la pandemia, más allá de la jornada de la sana distancia que se dio al principio, en los primeros meses de este proceso, pues no ha habido una estrategia gubernamental clara. Estamos con el, permíteme que diga la expresión, pero así lo veo yo, con el atole, con el dedo de la vacuna, ¿no? Que quién sabe cuándo se va a dar, esa es la realidad, no lo sabemos. Y cuando se dé, también va a ser muy difícil el proceso de distribución y de aplicación de la vacuna. Tenemos el ejemplo de la vacuna de la influenza. Nos dicen, para el caso de la Ciudad de México, que están garantizados 3 millones, 4 millones, y la verdad es que no hay vacunas suficientes para que la población asista y tome su... y se le sea aplicada la vacuna. Entonces, la verdad es que la esperanza está puesta en una vacuna que no sabemos primero si se va a dar y cuándo se va a dar, y que va a tener también muchas dificultades para su aplicación. Y no hay estrategias claras, como sí las está viendo justamente en otros países, como los que señalábamos al principio, de confinamiento, confinamiento selectivos en algunas ciudades, en algunas zonas de las ciudades, etcétera, etcétera. No estamos viendo nada que nos lleve en ese sentido, ¿no? De una estrategia clara por parte del gobierno federal que coordine a los estados. Más bien cada estado está reaccionando como mejor puede en el contexto de presiones muy fuertes por el lado económico. Sí, no se están haciendo las pruebas necesarias. No se está tomando nota de la necesidad de aislar en los hogares a las personas que se han contagiado para evitar justamente que se propague esta cuestión. Se está esperando a que el enfermo llegue al hospital, si es que llega, o que ocupe camas de terapia intensiva con entubamientos, si es que esto es posible. Pero, vamos, todo comienza en el hogar, todo comienza a nivel doméstico. Y ahí es donde no se está aplicando con conciencia alguna medida para controlar de mejor forma justamente el peligro que significa la pandemia, Héctor. Y esto, por supuesto, nos lo han indicado expertos como tú, tanto nacionales como internacionales. Es donde está fallando justamente México. Cuando le está dando a un tema estadístico, estrictamente estadístico y médico, le está dando hasta cierto punto un manejo político. Efectivamente, Pepe. También tenemos esta otra parte que tú dices. La sociedad está cansada también del confinamiento, ¿no? Está cansada y está no tomando las medidas necesarias para su autocuidado. Y esta parte también es importante. Pero déjame volver a lo que dices. El tema de la falta de una estrategia clara para lo que sigue de la pandemia. Seguimos todavía atados al criterio de las camas. Pero sabemos muy bien que este criterio no es en absoluto suficiente cuando tenemos claro, Pepe, y así nos lo dicen las propias estadísticas oficiales, que el 40% de los que entran a un hospital mueren, Pepe. Cuatro de cada diez personas que llegan a un hospital mueren. Es que ya llegan muy mal. Es que ya llegan al final. Y es que también muchas veces tampoco es que estén abiertas las puertas de los hospitales, Pepe. Las dos cosas son importantes, ¿no? A muchos, a muchas personas. Y este fue un criterio que se definió desde el principio de la pandemia de solamente tomar 10% de pruebas a los casos que llegaban con síntomas de COVID. Esta fue una decisión muy delicada, muy grave, que estamos viendo las consecuencias en los niveles de mortalidad de la población por COVID. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx